Aquí viene mi comparsa que sigue el carnaval Ahora que Cuba es libre podemos huarachar Ahora que Cuba es libre todos queremos bailar, 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 bailar Aquí viene mi comparsa que sigue el carnaval Ahora que Cuba es libre podemos huarachar Ahora que Cuba es libre, todos queremos bailar, 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 bailar. Hoy ahora sí que la reforma agraria va, hoy ahora sí que la reforma agraria va. Hoy ahora sí que la reforma agraria va, hoy ahora sí que la reforma agraria va. Aquí viene mi comparsa, que viva el carnaval. Hoy ahora sí que la reforma agraria va, hoy ahora sí que la reforma agraria va. Está yendo ya, está yendo ya, está yendo ya, está yendo ya. Ahora sí que la reforma agraria va, hoy ahora sí que la reforma agraria va. Como quiera que se ponga, oye, tienes que gozar. Oye, ahora sí, que la reforma graña va. Oye, 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 mi compadre, vamos a gozar. Oye, ahora sí, que la reforma graña va. Oye, ahora sí, que la reforma graña va. Mira cómo va, ni va a intentar, ellos van a fallar, ¡Venga, ya, 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 ya! ¡ よ, y ya, 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 ya! ¡Venga, ya, 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 ya! ¡Suscríbete al canal!